Hey tío, que pasó chicos, que pasó con esa bromita que les hice, ¿no? Ese es el día de los inocentes, hue puta Que es demasiado atrasado, ya sé, mira, estamos, que día estamos hoy Bueno, el día que estoy editando esta mierda son 10 de abril hasta que sube esta huevada Han de ser 2017 Pero eso fue el día de los inocentes, ¿ustedes creen que porque no es el día El poni se hace de loco, se va a olvidar, ¿no? Ya no vale, claro que sí vale, hue puta Yo ahorita puedo hacer un gameplay diciendo que me voy a hacer una firma de Play 4 en Madrid, hue puta Y me creen, ¿no? No mentira chicos Nada, a ver, a ver, admitanlo, admitanlo Por eso es que están enojados ¿Sí o qué? ¿Qué se la creyeron? En el fondo, los que digan Ayjibony, ¿qué sigue? Yo no, yo no Yo sabía que eso era mentira desde el principio Porque estaba na' 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 Saca, saca ¿Te la comiste o eres niño de rata? Nah, mentira chicos Eh, pero nada, es una broma, tómenselo como broma Estas mierdas nos vamos a pasar una vez al año Porque yo no se ha sido muchas bromas, ¿no? Ustedes saben que yo soy alguien tranquilo, alguien, en serio a mi no me gusta hacer broma ni yo me lo creo disfruten el video chicos y nada, la vida es una fiesta hey tío, buenas chicos muchachos como sea bueno estamos aquí un gameplay más o menos del Super Meat Boy si, he llegado hasta esta parte se me ocurrió hacer la idea del gameplay vamos a ver que sale no se, no lo he jugado nunca lo descargue y vi que estaba gratis bueno, esta bien vamos a jugarlo, pero hasta ahora es que no lo entiendo muy bien pero es como que medio psycho es la sangre, creo que es sangre no se, no se que asco yo en el personaje de Pony Club no le gusta el gore no, no, no me gusta joder, y hasta estoy en esta parte que no puedo he jugado unos cuantos niveles, no mas creo que es el tutorial pero nada están muy buenos los jueguitos para perder el tiempo de tu vida no, tiempo que hace falta gastarlo en otras cosas y no puedes, no pero nada tío, no, no pretendo hacer yo se como son estos gameplays así que la gente los juega y no es nada gracioso ni nada bueno, ya lo completamos no es nada satisfactorio completarlos y no jugar nada no, osea yo se lo que es eso aburrirlos ahí bla 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 pero nada nada chicos, nada nada mas quiero hacer algo, hacer algo por el canal coño que lo he tenido muy desocupado últimamente uy, el puto apu pedo filo ese de mierda siempre se me la lleva joder si, 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 si ah me cago, me cago uy, tío que no salta super mit poy de poya no de poya no uy me cago y ahi como se pasa uy, uy, uy chicos vale uy, uy joder ay, comeme la poy hijueputa uy y ahi como le va a mi me quiero ahora a mi ok, mario shit, no sabia donde ir y me comeme la poy a ver que coño pero que coño, que coño que coño con las pollas a ver, vamos a ver si lo pasa así al chile uy, uy, uy casi ahí estamos, ahí estamos vámonos el puto amo upa, upa, upa joder no puedo, no puedo uno trata ay, diosito mira mira, mira pero no sube ahí esta y para variar osea, es que cada vez se hace mas largo y mas jodido mira como es el juego el juego te quiere que te mates no se ay, concha tu madre nooo, pero salta papi salte, salte mijito salte, salte pero no saltes allá por favor sexual pero míralo pero míralo pero míralo ya, 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 ya yo me río, no mentira no me voy a rendir pero es que no me vas a aburrir chicos ya me vas a aburrir y coño la sierra el papi, papi a ver, suba, suba eso, eso ahí, ahí mijito ahí pero, pero mira que no salta uy uy no, no, no mira si vuelvo a morir otra vez en la misma parte ya se acaba el gameplay a tomar por culo vámonos vámonos que queremos pero ya, sierras homosexuales ya, si muero una vez aquí ya se acabo el gameplay se acabo Pony Club con el Super Meat Boy bien, 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 bien bien, bien bien ah, y porque no viene la sierra y se come de la polla oh, que es que es esto? oh, mi historia ese es el homosexual voy a quemar el porno chucha iiii no ya ay, mierda no, 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 no ay me parece una polla con sierra ya ya pues no puede no puede que pero mira pero, míralo el carne tío llámelo, llámelo llámelo ay, Dios mío con la carne tío mira, mira, mira como va el suicidio tío el suicidio de de la carne tío coño ya, pues ya ya, una vez más que muera ahí ya saben chicos ¿ah? eso tengo que decir cada vez que lo paso a una parte tío uy, 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 uy Dios, que suerte m*** ya, aqui, aqui esto es agilidad tío aquí viene la agilidad pero es que carne mira, si muero una vez más En esa sierra de mierda se acaba el game La idea es ahora Vamos Vamos, vamos, vamos Suscriptores, likes Aquí, ya, ya, me voy a la mierda A ver Por los suscriptores, por los likes Por el canal Por los comentarios Y por las veces compartidas Aquí es para por el dinero Ay mierda Bueno ya coño Ya parece que nos vamos a quedar aquí Pony, 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 Pony 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 tío Pony tío Pony 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 Gracias por ver el video.